Amigos, seguimos aquí, lente, loco, y a continuación tenemos un... Bienvenidos una vez más a nuestro segmento semanal, Un Mundo Cambiante. Nos encontramos aquí con el señor... José B.C.R. Guzmán, servidor. Muchas gracias, don José. ¿Cómo puede aconsejarnos y cuál es su consejo a nuestros amigos televidentes para que este milenio sea un milenio lleno de paz y prosperidad para todos? Bueno, pues las cosas se ven bien, ¿verdad? Las horitas se están dando, pues a la perfección. Pues, ¿cómo decir? Pues el milenio es que estamos viviendo, pues yo lo veo estupendamente bien. Mucha gente. Mucha gente. Salud. Gracias. ¿Y este compa qué? ¿Está con usted? No, no, no. Mira, mira. Oye, ¿quieres hacer una entrevista? El milenio ese que estamos viviendo, pues está todo bien. ¿Para qué es quejarse? Hay trabajo, sí. Hay todo. ¿Para qué es quejarse? ¿Tú vives aquí o no? ¿Él va a ser la entrevista? Pues sí, falta. Falta y purita, pues... Yo opino que se le va a quitar el gorro para la entrevista. Ok. Dicen que cuando no ve toda la cara da más carácter. ¿Verdad? Es más. ¿De verdad? Es muy cierto, es muy cierto. Pero está... ¿Qué hacemos? Si no hay trabajo, no comemos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este... ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace la pregunta para yo contestar ahorita? Mira, corta, corta esta parte. Este... Córtate. ¿Qué pasó? ¿Qué quieren...? ¿Te puedes retirar? ¿Te puedes retirar? ¿De esa es la pregunta? No, la pregunta es que te retires. Es una pregunta, es una orden. Se cree karateka el señor, ¿verdad? Yo soy campeón en box, hombre. Pues, ¿a qué le tiran? ¿Es campeón en box? Sí. Oh, eso me gustó. Y lo bueno que tiene la vida, que es disfrutar de todo. Hay que seguir adelante y adelante. Ay, disculpa, ¿verdad? ¿Qué pasó, pues? No lo sentí, te iba a pedir un Kleenex. ¿Tienes un Kleenex? No, no, pues, lo tengo que un Kleenex. ¿Tienes un Kleenex? ¿La cachucha? No, no, no. Yo iba a pedirles uno, pero... Pero, ¿qué pasa, señor? Ay, tiene todo lleno de moco por todo, ¿no? Mira. Ay, ¿qué pasa, hermano? Hasta a ti te ayudo, mamá. Un par de moquitos. Nos ven. Pues, para que siga esto caminando adelante. ¿Verdad? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que quieres? No, no, primero. ¿Eh? Yo creo que era el niño. Mira, el niño tiene algo en la mano. ¿Eso, hermano? Pues, salgamos adelante, ¿verdad? Sí, sí. Que no falte el pan de cada día, porque hoy día está trabajos. Pues, sí, sí, sí. El que no trabaja, pues, verdad, no juega, hermano. Sí, sí. Y ahorita, como vemos... ¡Ah! ¡Eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Va a seguir? ¿Por qué? No, 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 pues, no. Ni la verdad lo había visto. No, no, no. Ni la verdad te había visto, tíma, no. ¿Está con usted, señor? No, no, no. Si está con usted, avísenme, porque quiero tratar de trabajar, señor. Usted tiene que aconsejar a nuestro pueblo, aconsejar a nuestros amigos televidentes, en este momento. Pues, nada más. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te asisté? ¿Te asisté? Sí, ¿qué es loco? ¿Qué es mi tío? Mira, damele una sonrisa en la cámara de lente de loco. Es una broma. Es una broma. En este nuevo lente de loco no podía faltar el metido. Claro, sí, el favorito casi, ¿no?